Veía como poco a poco se iba llenando el vaso Acaparando más de lo que pueden dar mis brazos Tú no quieres ver más allá y no importa si yo soy Otro más de tus fracasos Déjame que respire un poco De ti Deja que el mundo entero hable mal de nosotros Porque lo tengo que dejar si no está prohibido Ya es un poco tarde para yo tomar partido No quiero tus consejos, yo sola me cuido No tienes que darme más de lo que yo te pido Me haces tanto mal pero...